Muchas felicidades por empezar por este libro. ¿Qué sentías mientras lo escribías? ¿Qué sentía? Ganas de contar, miedo, uno nunca sabe cuál puede ser la calidad, como yo citaba esa frase de Joseph Roth. Los periodistas cuando escribimos, escribimos copiéndole disculpas a los escritores, ¿no? Y no sabía cómo iba a resultar esto, no sabía siquiera si era publicable o era de calidad publicable. Lo disfruté ante todo, lo disfruté mucho. Esta parte que dices, no sabía si era publicable, te la pasaste muchísimo tiempo fuera. ¿Cómo esperabas que la gente lo recibiera? El libro era un enigma, yo no sabía si iba a haber muchas críticas y a la fecha en Twitter, cada rato espero el trancazo y que diga eres una basura, ¿qué estás haciendo, Lati? Y hasta ahora no, la recepción ha sido muy buena. Uno no es monedita de oro y en algún momento alguien con todo derecho podrá opinar adversamente. Pero ha sido una gran recepción, estoy impresionado, ¿no? Hasta el momento la venta, vamos a la tercera reimpresión, se agota cada rato. Simplemente no lo creo. ¿Cómo empezar un libro como Latitudes? ¿Cómo empezar? Lo empecé en el 2006, dice tres párrafos y lo aventé. Y después, por donde más disfrutaba. Grecia, que quizá fue el país para mí mi primer amor. Y a través de esa crónica me solté y me atreví. ¿Ibas cronológicamente escribiendo o...? Para nadie había hecho un desorden. Y de hecho es muy curioso que llegando al capítulo de China lo posponía, y lo posponía, y lo posponía. Y cuando ya no podía posponerlo porque ya todos los que podía escribir estaban ya hechos, no podía escribir. Y estaba atoradísimo. Y finalmente hice el de China y fue de los que más me gustó. ¿Qué sentiste la primera vez que pasaste más de dos semanas ya en México? Raro. Porque así como tú cuesta adaptarte a otras culturas, te cuesta más readaptarte a tu propio país. Porque le exiges a tu propio país que sea como tú quieres. ¿Alguna vez platicando, hace años, me platicabas que era difícil el estar lejos y pues no tener una familia, ¿no? Regresas a México y bueno, ya ahora sí, tu familia... Sí, padre de familia. Sí, y ya cambia completamente la manera en la que enfocas todo. Pero necesitas encontrar una forma en que interactúe de la manera más suave posible, lo profesional y lo personal. ¿Cómo vivir ahora mundiales, olimpiadas, tan globalizadas? Cada vez es más complicado porque además competimos con un reportero detrás de cada celular. La exclusiva te la gana cualquiera, pero al mismo tiempo más fascinante. Beto, te preguntaba hace rato, te lo pregunto nuevamente, ¿cómo iniciar ahora un segundo libro? No sé por dónde va a empezar, pero espero que pronto empiece. Y va a ser sobre todo de cara a los próximos olímpicos y toda vez que termine el mundial con su frenesí. De las reflexiones que compartí con grandes personajes del mundo respecto al sentido del olimpismo. ¿En algún momento dijiste, ya me quiero regresar? En muchos, sobre todo en Japón, pero en muchísimos momentos. ¿Y en algún momento pensaste, aquí me quiero quedar? En muchos, en casi todos. Yo creo que en todas las corresponsabilidades hubo un instante en el que dije, ¿y si me quedo qué? Oye, y cuando ya tienes a tu familia, ¿no es difícil ahora viajar? Es diferente. Enriquece de otra manera, es otro reto, es otra responsabilidad. Pero pues es parte de la etapa de la vida en la que te encuentras y creo que es muy importante no pelearte contra tu momento. Beto, la mayoría del público que te está leyendo son jóvenes. ¿Qué decirle a todos estos jóvenes que están leyendo? Y es lo que más me fascina. Primero que nada, que leer es lo máximo, que hay que empezar por algo que te apasione y ya después seguir con lo que quieras. Pero segundo, que el mundo es más diverso y más maravilloso de lo que podemos pensar. Y que la puerta a ser tolerante es viajar, la puerta a respetar y a tolerar es viajar. ¿Cuántas reimpresiones le faltan a tu libro? Ojalá que muchas, no tengo idea. No he querido preguntar mucho a la editorial y mira que soy intenso, creo que se nota en la tele. Pero espero que muchas. ¿Lo volviste a leer? ¿Lo has vuelto a leer? Ya no quiero porque cada que lo reabro le quiero cambiar cosas. Entonces ya mejor lo dejo como está. Perfecto Beto, muchísimas felicidades. Gracias por acompañarme.